¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis estén bien, vamos a comentar por fin después de tanto tiempo. Takagi-sa, Takagi-sa. Vamos a probar la imagen normal. Takagi-sa, ahí están los Takagi. Con esto que yo venís, Katah, pero por favor, por favor, qué belleza. Miren ese potencial, mírenlo. Aprecienlo, Dios mío. Dios mío, es que es demasiada ternura para mis ojos. Demasiada ternura, cojones. Bueno, a ver, los personajes no creo que haga falta presentarlos, ¿no? O sea, quiero decir, ya los que han visto Takagi-san ya lo entenderán. O sea, ¿quién es quién? Extra, qué mentira. Ya sabrán quién es quién. Bueno, aquí es el muestre por aquí cerca, ¿vale? O sea, sí o sí quiere que saliera. O al menos los personajes. Mira, los personajes. Bueno, como sabéis, ahí, por cierto, han aparecido nuevos personajes en esta nueva temporada. Dos, al menos. Han aparecido dos nuevos personajes. En esta nueva temporada de Takagi-san, uno, dos o tres. Los cuantos más han aparecido, ¿vale? Pero bueno. Takagi-san, una niña que siempre disfruta y disfruta de Nishkata sentada en la sienta al lado. Nishkata, el niño que siempre es molestado por la señorita Takagi y que se sienta a su lado. Hace un plan para rincón, para el segundo día, pero se burla de él. Mina, ¿no? Era Mina. Vale, siempre llena de energía glotona. Yukari, creo que eras tú. El señor Hajime es la presidenta. Tiene conocida por amor y es verdad. Otaku. Sanae. Genial papel de Sukomi. También hay un club deportivo en la tierra. Bueno, tiene un club deportivo. Este, nunca me acuerdo su nombre, pero... Compañera, que no sea menudo, hablo con Nishkata. Parece que está saliendo con Mana-chan. Mana-chan. No me acuerdo su nombre. Si yo soy sincero, no me acuerdo su nombre. Siempre se me olvida su nombre de él. No sé por qué. Mana-chan. Buena amiga con Takagi-san. Eh, aparte no te estás saliendo con Nakai. Nakai, eso. El amigo de Nishkata. Nishkata, compañero Kras, un niño con gafas, con grandes dientes frontales. Esos son los... Mira, lo veo. Aquí sale la primera temporada. Sale la primera temporada y la segunda. Ah, ya, men. Eso sí me gusta. ¿Lo veis? La primera temporada suena... Ay, que maturo. Eh, solo eran... Eh, diez. Y ahora somos más. ¿Y esto? Eh, 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 eh. Vale, ya. Y ahora son doce. Venga, tú puedes. Ya son doce. El gordito. Eh, Nishkata, compañero de clase. Chico gordito. Que es bueno para hablar rápido. Este es el nuevo, que no recuerdo cómo se llamaba. Eh, Nishkata. Compañero de clase de Nishkata. Al parecer, bueno, no a Joyo-san. Es que este era el nuevo personaje. Que, por cierto, es muy mola también. O sea, es buenísima. Eh, el compañero de clase de Takai-san. Compañero de clase de Takai-san. Eh, le gusta el tipo adulto. Y él, sinceramente. Me hace segundo día a quien Nishkata regaña. Lo más aterrado al campus. Pues, venga, siguiente. No sé, ¿eso? Bueno, ¿es un poco de history? Yo creo que sí. Pues, claro. Creo que sí. Creo que sí. He estado hablando. Y, como la edad de, pues, lo he silenciado. Cuando he escrito history, pues, lo he silenciado. Así que me cago en mi puta calavera. Ah, Dios. En fin, me odio a mí mismo. Luego lo editaré. Pero me cago en todo. Me cago en todo. Lo he ganado perfectamente. Ay, Dios. Pero, no, me jodas. Nunca he dicho. Bueno, no es que he perdido la mitad, tío. En el cual casi el minuto cinco. Y ya sabes, por el minuto nueve. O sea, que he perdido así la mitad, tío. De la grabación. Joder. Así que como decía. Me he estado usando todos los capítulos de Takai. ¿Saben? Como estaba diciendo. Más sobre todo el capítulo número siete. En el que se tuvieron que esconder el sensei. Para que no los pillara. Un simple hecho. Que querían mirar el sensei a los dos. Y para que no pillara el sensei. Pues eso. Se tuvieron que esconder. Y estuvo muy romántico. Como sabéis. El primer ending. De Takai San 2. Es de Ishikuna Friends. Creo que se llamaba así. Bueno, básicamente creo que en español era una semana de amigos. Se trataba de una chica que. Que por algunas razones. Ella olvidaba a sus amigos en una semana. Pues el ending de ese. Es el ending de Takai San. El primer ending de Takai San 2. Lo cual me gustó muchísimo. Y en fin. El primer capítulo empezó tenso. Ya cogiendo de la mano y todo. Para que no se quede a Takai San. Le salva a Niskata. Eso fue muy romántico. El capítulo número nueve. Como decía. Estaba diciendo. Estaba contando. Básicamente el capítulo número nueve. Y se ha centrado. La primera parte. Que es quiero que te vayas. Es básicamente. Que resume. Es como un juego. De esta. Que estaba de moda. O que estaba de moda. Creo que es. Que. Tu señalas hacia un lado. Y esa persona. A la que le señalas. Quiere que evitar mirar hacia ese lado. O sea. El reflejo básicamente. Evita que no miren. Porque si mira pierdes. Es como estaba diciendo. En el caso anterior. Es cuando. Es cuando. Te caes a enseñar hacia abajo. Y Niskata también hacia abajo. Pues. Pierde. Es eso. Eh. Como decía. El. La parte con Yukari. Un momento. Que pasa. Es como. Dice nuevo. Ay Dios. Malito resfriado. Luego decía. Aparte aquí. En la que Yukari. Eh. Mira y esa nada. Pues. Coño. Yukari pregunta. Dice que no tiene ninguna habilidad especial. Que no está acá en nada. Que es mala. Ni en los estudios ahora. Ya que en segundo año. Está por el promedio de 30. De personas. No denotas. Y nada. Es un otaku. En verdad. Es 100% otaku. Es un otaku. Yucari chale. Pero así. Lo mismo se convierte. En. 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 Me estaba diciendo. Como dije. En. Cuando lo que había grabado. Esta parte me gustó. ¿Por qué? Porque esto ya lo había. Visto. Visto en el manga. Lo había visto en el manga. Que estuvo muy bonito. En la que. Takai San. Digo Takai San. Sí. Takai San está. Muy distante. Muy distraída. No sabe. Ni es que Atakera pasa. Está muy preocupada por ella. Hasta que no se la encuentra ahí. Habla con ella. Y. Claro. Le anima un poco. Y. Takai San le dice que. Había tenido una discusión con su madre. Por la mañana. Y que. Por eso se sentía así. Fue muy bonito. Los correos electrónicos. Fue una buena estrategia. Como estaba diciendo. De Takai San. Es muy lista. Takai San aquí. Esto incluso era el móvil. Para. Engañar a Nishkata. Y para hacerle vergonzar. Que se avergonzase. Fue muy bonito. Takai San es muy lista. Claro. Y me encanta al final. Cuando dice que. Seguramente está. Sonrojado. Bueno. Yo no soy quien para decirlo. Y está sonrojada. Y dije. Joder. Qué mono. Qué ternura. Pero como estaba diciendo. El capítulo 9 o 10. No ha salido. Lo cual. Me lleva. Me da un poco de pena. Porque me hubiese gustado comentarlo. Como está diciendo. Y nada. Y como está diciendo aquí. Que. Me encanta aquí. Que salgan. Aunque salgan solo los 10 personajes principales. Pero que salgan los 10. O sea. Que los más personajes. Está bien aquí. O sea. La noticia. Pum. La otra. Pum. Así. Me gusta. Por un momento me asusté. Porque dije. Este. Este es el Oga. Digo. Qué hace el Oga aquí. Y en 2019. En. En agosto. Y dije. Qué. No tiene sentido. Pero nos pone. Line. O sea. Son los emojis. De line. De Takai San. Y bueno. Pues nada. Me asusté. ¿Qué dices? ¿En serio? Hostia. Interesante. Interesante. Hay un montón de cosas. Que vamos a ver. Como de Takai San. Porque. Sinceramente. Este anime. Lo vi. En su momento. Bueno. Lo vi con un año de retraso. Eso es verdad. Pero. Lo vi en enero. Casi por enero. Antes de que salga la noticia. Que iba a haber una sola temporada. De Takai San. Puso cuando terminé. A los. Que fue. A la semana. Que lo recordar. Que fue. Que dije en las noticias. Boom. Takai San va a tener una sola temporada. Y yo dije. ¿Qué? ¿En serio? Me quedé flipando. Desde ahí. Tengo un hype con Takai San. Diciendo. Que llegue ya julio. Que llegue ya julio. Quiero ya ver. A mi Takai San. Con Niskata. La besta pareja. De este anime. Es que es increíble. Es que es increíble. Un anime tan. Bueno. No es simple. ¿Vale? No es simple. Pero bueno. Parece infantil. Que tenga tanta fama. Es muy. Muy bonito. Es muy bonito. O sea. Maravilloso. No tengo palabras. No tengo palabras. Para describirlo. Pero bueno. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.